Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Raibentobal Y como pueden ver amigos, estamos en su serie de jugando con los Pokémon que están en la deck del disco Indigo Y en esta ocasión amigos, vamos con uno de los mejores Pokémon de todo el videojuego Vamos con el cultito, ¿vale? Con el culto, perdón amigos, que se me va Es que, es que bueno, no quiero explicar el por qué, ¿vale? Pero bueno, en fin amigos, vamos con Looptis, el mejor Pokémon del puto juego Lo vamos a llevar gafas selección con teratipo agua Lo vamos a llevar 252 en ataque especial, 252 en velocidad naturaleza que le sube el ataque especial Y le baja el ataque físico para ver si puede hacer algo, güey Si es que, güey, o sea, el puto Tootsie, güey, no tiene nada de EPS en ataque especial Y tiene más ataque especial que el chingado culto, güey, es que es malísimo, güey Malísimo con M mayúsculos, es que les estoy diciendo que lo he dicho, güey No lleva ni un solo EPS en ataque especial, güey Este lleva todos los EPS en ataque especial, güey Y naturaleza que le sube el ataque especial, güey Y no tiene nada Bueno, pues en fin amigos, no vamos a barrer en nuestra puta vida Pero mira, el propósito de este video va a ser al menos matar un Pokémon, ¿sabes? En fin, lo vamos a ver con algo rápido que pues al menos eso es algo que nos beneficia Beso drenaje, hidrobomba, el movimiento más fuerte de tipo agua Esperemos no fallar ninguno, surf y rayo hielo, ¿vale? El equipo que lo va a estar acompañando va a ser Sparky con absorbe electricidad Tootsie para meter la lluvia El Glimora para meter púas, púas tóxicas, trampas rocas, o sea, de todo, ¿sabes? Para ver si así puedo al menos hacer algo de daño a los rivales Y que con el culto pueda llegar a hacer una minibarrida Rilabum para meter campo de hierba y recuperar un poquito más de vida Y al último vamos a llevar a Chloe para que termine haciendo el trabajo El trabajo que no puede ser bueno de Loopsie, ¿sabes? Pero bueno, en fin, amigos, vamos directamente a los combates A la sufridera y a ver cómo nos va en este video Que la neta no pienso que vaya a salir nada bueno de aquí Y bien, amigos, vamos directamente al primer combate Y Dios, güey, Dios, vaya pedazo de bichos que tenemos por enfrente Un puto melena le tengo así como para empezar Y güey, hay un colmilar güey por ahí que no me gusta para absolutamente nada Cosas feas se avecinan, amigos Cosas muy pinches feas se avecinan Pero bueno, pues a ver qué terminamos haciendo por aquí, güey Joder, güey, no me gusta para nada el equipo que viene trayendo el bueno de Daniel Pero bueno, en fin, amigos, en lo que va comenzando este combate Me gustaría invitarlos a que dejen su like, se suscriban y le den a la campanita Y por favor, amigos, que nadie está esperando una puta barrida con Loopsie Porque no la voy a lograr, ¿sabes? No la voy a lograr, amigos Va justamente a empezar con el puto Cuacobal, güey Joder, con el chingado Cuacobal, güey Pues vamos a tener que meter a Rilaboom ya de ya, me imagino, ¿no, güey? A ver, Tutsi, sí, porque con Tutsi creo que no tengo Bueno, pero puedo pegar con Tierra Viva, pero tampoco me hace especial gracia, la neta Yo creo que vamos a meter a Rilaboom para meter el fitoimpulso y ya está, ¿sabes? Porque lo más probable es que me... Uy, no, no, creo que... Bueno, puede que me ataque como con una bocajarra o algo así, ¿sabes? Ok, va a cambiar a Cuacobal Qué random, ¿no, güey? La neta es que de las cosas que esperaba que este güey fuera a hacer Para nada me esperaba que fuera a cambiar a Cuacobal Vale, va a meter a Gudra Disui, güey Joder, güey, con el Gudra Disui Ya verás tú como puta le voy a hacer para bajar al Gudra Disui La verdad es que sí tengo una pequeñita arma por ahí adentro Que puedo llegar a joderme al chingado Gudra Disui, ¿sabes? Ya les digo que con Loop Disc no le voy a dar ni 10.000 hit KO, ¿sabes? Pero se los estoy asegurando desde ahorita, amigos Vamos con el Fuerza de Quina Este güey defiende mucho mejor por la parte especial, güey Pero, sin embargo, acaba de aguantar demasiado bien, güey O mucho más de lo que a mí me gustaría, güey Quiero ver también qué chingado, este... Es que no sé si ya va a sacrificar a mi Rilaboom a los dioses, güey No, no me agrada la neta la idea de sacrificar a Rilaboom a los dioses Pero, a ver, tiene... Vale, probablemente lleve chaleco a salto Pues voy a meter otro Fuerza de Quina Porque de todas maneras se va a quedar prácticamente sin Gudra Disui Y en dado caso de que me meta Rilaboom Inclusive podemos meter aquí a nuestro Loop Disc, güey Y a ver que haga algo Vale, excelente, pues cambia el chingado Gudra Disui, ¿sabes? Va con el Arcanine Que de igual forma le vamos a pegar duro, ¿vale? No sé qué tan bien jugará este güey Pero me estoy tentando en meter a mi Loop Disc, amigos Estoy demasiado tentado a meter a Loop Disc, güey ¿Creen que me vaya a atacar con electricidad, güey? Porque como me ataque con electricidad Me va a mandar a la verga Unas 10.246 veces, ¿sabes? Mira, güey, me la voy a jugar, güey Como me salga mal, pues ya está, ¿sabes? O sea, de igual forma, pues el puto Loop Disc Es un Pokémon de mierda Joder, güey Es que tiene demasiada vida el puto Arcanine, güey Tiene demasiada vida para mi Loop Disc El chingado Arcanine, güey Pues nada, vamos allá, güey Y ahora me vuelve a hacer la doble, ¿no? Porque creo que este güey ni ha atacado, güey Ah, no, se haya tirado el bomba ácida Te iba a decir que lo ni ha atacado, güey Se lo ha pasado de Pokémon en Pokémon, güey Vamos, Loop Disc Todos confiamos en ti Vamos, culto, vamos Tú puedes, culto, vamos Por favor, güey Yo sé que tú puedes, amigos Yo sé que tú puedes Va con el fuego Fatuo y lo falla, amigos ¡Sí! Esta es una señal de que Loop Disc Va a hacer las cosas genial, amigos Esta es una pinche señal de que Loop Disc Va a hacer las cosas genial Ay, Loop Disc Que te vamos a teracristalizar Y tienes que meter una piña Como nunca has metido una piña en tu vida Vamos con el Hidrobomba, amigos Como deje al puto Arcanine Se puede ir a la chingada, ¿eh, amigos? Como deje al puto Arcanine Se puede ir a la mismísima chingada El Arcanine, güey Porque, güey Es súper eficaz Hidrobomba Gafas de elección Doble de Stab Lluvia, güey De verdad que tengo que meter una piñísima Vamos, por favor, culto Imagínense, güey Este va a ser el verdadero daño De nuestro culto, güey Como me meta al Woodradys, güey Ya les digo yo que le voy a quitar entre 2 y 3 PS, güey Era demasiado bueno para ser cierto Que dejara por aquí al Arcanine, güey Va a meter a Staraptor Bueno, pues rojo que a Staraptor También me lo puedo reventar, güey Vamos, por favor No falles el Hidrobomba, güey No falles el puto Hidrobomba No lo falles Bueno, primero Te la cristaliza, ¿verdad? Ya después veremos si fallas o no fallas el Hidrobomba, güey Pero, por favor, no lo falles, güey Tienes tu oportunidad de brillar, amigo Tienes tu oportunidad de cargarte un Pokémon Que no sé por qué putas madres metió a Staraptor Y no metió al Woodradys, güey Aquí era 100% a meter al Woodradys, güey No tenía sentido este Staraptor, güey Vale, excelente No fallamos el Hidrobomba Vamos a ver qué tanto daño puede hacer nuestro culto, ¿vale? Yo creo que dos hit cayó al menos ¡BOOM! No sé, güey Bueno, pues mira One hit cayó al estimadísimo Staraptor ¡Grande! Ya cumplimos con el objetivo del video Que era matar a un Pokémon con el chingado Luptis, güey La neta es que vaya pedazo de piña, güey Este Pokémon yo nunca dudé de él Yo se los dije al inicio Que con este Pokémon te barrias a 10.000 Pokémon Si tú querías, vale Ahora es cuando me mete, por ejemplo, a Woodradys, güey Ya, con eso ya valió verga, güey Es que a Woodradys, güey Ya les digo yo que no es ni 10.000 hit cayó Entonces, Woodradys, pues yo creo que voy a aprovechar Para meter a Glimora, güey Y empezar a meter mierda, güey Es lo único que me queda No me queda de absolutamente otra, güey Porque, güey El Woodradys, ya les digo yo Que no me lo voy a bajar nunca en la vida con ese, güey Nunca, nunca en la vida Va con el Bombáfida Me va a bajar la defensa especial Pero me quita bien poquitos peces Y voy a aprovechar Bueno, me mete golpe crítico y no me quitó nada de vida Pero voy a aprovechar para meter púas, rocas Y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Más que nada para desgastar, güey Y a ver si en el futuro puedo hacer más cosas Con mi estimadísimo Luptis, ¿vale? Que de momento no he hecho las cosas para nada mal Va a teracristalizar a Woodradys Uy, güey Qué random, ¿no, güey? Al menos voy a ser más rápido que él ¿Sabes cómo teracristalice? Vale, a veneno ¿Y de qué te sirve la tera veneno, güey? O sea, neta Me gustaría saber de qué le sirve a la tera veneno Al puto Woodradysui, güey Pues nada más que después puede sacar mis púas tóxicas Si él quiere, ¿sabes? Pero ya de ahí en fuera no le sirve para otra cosa A ver, vamos a ver con qué va el chingado Woodradysui Voy con el foco resplandor que me va a pegar duro Porque me bajó la defensa Es especial, güey Ahí está, güey One hit cayó, güey One hit cayó Me acaba de dar el puto Woodradysui, güey Pero ojo que ahora ya lo podemos reventar Con nuestro pinche culto, ¿sabes? Digo, lógicamente además que aún no es momento, ¿vale? Porque tiene demasiada vida, güey Y la neta es que no quiero que vaya a morir mi culto aún, güey Aún no, amigos Yo sé que aún puede dar más el desgraciado Woodradysui Iba a decir de Galar o algo, no sé, güey Porque supongo que como hay tantas formas y así luego te acostumbras Voy a tirar un desarme, ¿vale? Porque ya supongo que lo va a cambiar Él sabe que tengo el... El... ¿Cómo se llama? El Forcequina Le sigo pegando a Superficar Entonces como en plan de me la pela La neta no entendí muy bien por qué su tera a veneno Porque a ver, ¿qué le hace daño a este güey? Pues es que le hace daño a la tierra, creo, nada más, güey Por ser un Pokémon de tipo acero y de tipo dragón, güey Creo que sí es lo único que le pega Ah, y lucha, güey Bueno, con el lucha te puede ayudar Pero nada más, de ahí en fuera el tierra te sigue pegando igual Va a meterme al Arcanine, amigos A ver, Arcanine Vamos a meterle ya de ya el desarme Y después de ahí vamos a meter a nuestro estimadísimo Loop Disc Una vez más a reventar, ¿sabes? Así sin miedo al éxito, amigos Joder, güey, lo poquito que quitamos Tenía restos que ya lo habíamos visto anteriormente Se va... Uy, no, entonces no puedo aún, güey Digo, entonces no puedo meter aún Meter a mi Loop Disc, güey Necesito la lluvia Para tener ese boost de la velocidad, güey Y más aparte también el boost de aguantar, ¿vale? O sea, si me ataca con fuego así me va a quitar menos vida O sea, lo dicho, pierdo el boost de la velocidad También el daño extra que me da la lluvia Entonces por eso no me conviene para absolutamente nada Ahora meter a mi estimadísimo Loop Disc Después de Tootsie sí que es cierto que ya lo puede hacer Supongo que irá con el fuego falta otra vez Va con su matinal Que en teoría le debe de curar poquita vida, ¿no, güey? Porque como está lloviendo No cura tanto Ahí está, es que no cura nada, güey Entonces Ahora vamos a meter a nuestro Loop Disc ¿Cómo se la jugó el güey, eh? ¿Cómo se la acaba de jugar ese pinche Arcanine? Y a ver, güey Lo bueno Es que Gudra al cambio ya no es tan fácil que entre O sea, puede entrar fácilmente, lógicamente Pero lo que voy es de que Ya no puede estar tan cómodo Porque lo puede llegar a reventar Va con Coacobal, mierda Es que a Coacobal no le voy a hacer nada tampoco con Loop Disc ¿Cómo dio el puto Coacobal, güey? Lo estoy odiando demasiado al putísimo Coacobal, güey Joder, hermano Es que no le voy a hacer nada con ataques de agua, ¿sabes? Y Loop Disc para que pegue relativamente duro Se podría decir, necesito 100% atacar con agua Entonces Le puedo meter un beso drenaje Porque no le voy a quitar ni madres de vida Yo creo que iba a meter a Sparky, ¿vale? Y ya de ahí voy viendo Lo bueno es que a Sparky lo llevo Este, ¿cómo se llama? Vida esférico Y no lo llevamos con el estimadísimo Choice Specs, por ejemplo Y así puedo cambiar de movimiento Va con la bocajarra igual Se lo carga a nuestro Sparky Mala idea por mi parte Es el Sparky ahora, güey Porque ahora ese chingado Coacobal Se va a poner a más uno Por el autoestima, güey Vale, pues este güey Tenía la esperanza de que no llevara a este güey Como muy competitivo En fin, podemos entrar ahora con nuestro Rilabum Meter un Fitoimpulso y ya está, ¿sabes? No me queda de otra, güey No me queda de absolutamente otra, amigos Pues sí, Fitoimpulso, güey Porque si no me termina barriendo el Coacobal Y no es algo que me haga especial ilusión Lo malo es nuevamente el... ¿Con quién? El Arcanine, ¿verdad? Es con el que me ha estado parando este güey Joder, güey Es que me va a volver a meter al puto Arcanine Y va a ser como en plan de joder, hermano Y ahí viene el puto Arcanine, lo dicho, güey Ay, chingado Arcanine Me estás castrando lo que no está escrito, cabrón Me estás castrando lo que no está escrito, cabrón A ver, hace ratito que se tiró Se tiró el Sol Matinal, ¿verdad, güey? Pues sí, pues nuevamente A meter a nuestro chingado Y putísimo Loop Disc Que por cierto, güey Iba a ser un pedazo de error por mi parte esto, güey Bueno, no, porque de todas maneras Ya había hecho el cambio, güey Es que te iba a decir Me iba a quedar sin el Fitoimpulso Y después me iba a barrer el puto Cuacobal Vamos con el culto, güey Y a ver si podemos llegar a hacer algo, ¿vale? Creo que no tiene Extreme Speed, ¿vale? Digo, Extreme Speed El estimadísimo El Voltio Cruel, ¿sabes? Lleva Fuego Fatu, Sol Matinal Fuego Fatu, Sol Matinal Y no lo hemos visto, creo que otro movimiento, ¿verdad, güey? Entonces, pues bueno, es lo que hay Pues nada, vamos a seguir con los Hidrobombas, amigos Es lo único que queda por aquí, güey Lo dicho ya, prácticamente cualquier Pokémon Que entre a menos del Cuacobal, güey Le voy a pegar relativamente duro Y no me está gustando para absolutamente nada Ese Cuacobal, güey Porque este güey si quiere ganar Lo único que debe hacer es estar rotando, güey Y me va a terminar desmadrando Con el pinche Cuacobal, güey Entonces, yo supongo que la próxima vez Que esté delante de Cuacobal con mi... O sea, de cualquier Pokémon Con mi Rilabum, güey Voy a tirar el... ¿Cómo se llama? El de este ataque de tierra El Fuerza Equina Para que de esa manera pueda hacer algo Ojalá y le dé dos Hit Kaiou Al chingado Gudra de Izui, güey Vamos, por favor, güey Dale dos Hit Kaiou Yo confío en ti, culto Hostia, que lo mato Hostia, que lo mato Hostia, que lo mato La neta es que no esperaba Quitarle tanta vida A un Gudra de Izui, güey Que tiene una defensa especial brutal, güey O sea, se las voy a estar poniendo en pantalla Para que vean La defensa especial Que puede llegar a tener Un pinche Gudra de Izui, güey Se lo acaba de cargar Mi chingado culto, güey Bueno Qué grande que eres, culto Qué grande que eres, cabrón Qué grande que eres, neta, güey Qué grande que eres, cabrón, güey Bueno, bueno, bueno Pues ya se mató a 12, güey Ya mató a 12 el chingado Loop this, güey Algo que absolutamente Nadie se esperaba De este video Yo esperaba que esto fuera A ser un truño Y ya está, güey Va nuevamente Con el chingado Coacobal, güey Me va a volver a meter Un chingado Este A bocajarro Me imagino yo, güey Eh No sé si inclusive Meterle a Chloe A ver, quiero ver Qué le queda No, a Chloe La necesito El agua La necesito Pero es que prácticamente Si el que ya necesita morir Es que, güey El culto puede hacer un cosas Por eso lo quiero reservar Nada más por eso Yo me la voy a jugar, güey A que aguanto Un puta bocajarro Del chingado Coacobal, güey No me queda de otra, amigos Me la tengo que jugar, güey Si quiero hacer algo Con el chingado oculto, güey Porque si no No voy a hacer absolutamente nada Y el Float Se lo quiero reservar Más que nada Para lo que le queda por detrás, güey En dado caso Que no termine funcionando Que lógicamente Además ya sabemos Que si perdemos este combate Va a ser por la única Y sencilla razón, güey De que estoy haciendo Que se luzca mi Pokémon Vale, excelente Acabamos de aguantar, amigos Acabamos de aguantar Y ahora sí Bueno, de hecho Le puedo hacer la doble Y, uh, se va la lluvia Mierda Y yo, uh, se va la lluvia Mierda Es que dije Le podemos hacer la doble A este perro Y meterle al Udisk aquí, güey Pero bueno De todas maneras Tengo que hacer la doble Y terminar metiendo aquí Al chingado Al Tootsie, ¿vale? Porque sí, güey No me queda de otra Tengo que hacerlo Eh, mierda Creo que lo va a dejar Al chingado Coacabal Y como deje a Coacabal Vamos a tener Un pequeñísimo problema, amigos Vamos a tener Un pequeñísimo problema Por favor No me seas hijo de puto Y cámbialo Cámbialo al Arcanine, güey Siempre lo has hecho, güey Vale, lo cambia Uh, uy Pues vaya pedazo de peligro Que acabamos de subir Por aquí, amigos Y ahora Lógicamente además Que va a volver a cambiar Al puto Arcanine Bueno, el Arcanine Está muriendo De puro pinche Trampa roca, ¿sabes? Nada más de eso Está muriendo el chingado Arcanine, güey Entonces Pues voy a ir con tierra viva Por si acaso Vale, va con el sol matinal, güey Se va a intentar curar Ok, bastante random La neta Bueno, da igual, eh Yo creo que ahorita Voy a meter a mi loop disc, ¿vale? Yo sé que este combate Lo podríamos ganar Fácilmente, güey Ay, es que aquí siento Que me va a terminar Metiendo al Coacabal, güey Mira, voy a meter Un agua fría Por si acaso Se le ocurre meter al Coacabal, ¿vale? Para bajarle el ataque físico Sí, 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 güey Eh, va con melena Joder, güey Melena aleteo, tú Ya empezaron los problemas, amigos Ya empezaron los pinches problemas Es que melena meleteo Es mucho melena aleteo, güey Vale, le quitamos bastante más vida De la que yo esperaría Y ahora el chingado campo de hierba Es lo que te iba a decir Me va a estar jodiendo un poquito Porque ese güey va a recuperar vida Vamos con surf, güey No me queda de otra Aunque terminamos palmando Con este güey Necesito meter este surf Hostia, cómo pega Cómo pega el chingado melena aleteo Vamos con el surf, güey Esperando reventarlo Vale, se queda muy poquita vida Con lo cual, güey Podemos hacer aquí un sacrificio Y que entre el loop disc A matar a melena aleteo Se va la hierba A ver Entonces Ardilabum lo necesito Eh, no Y es que aquí A ver, cuántos turnos de lluvia me quedan No quiero ver cuántos turnos de lluvia me quedan Quedan cuatro de ocho Pues igual ya que voy a tener que sacrificar En dado caso Va a ser a Chloe Sí, mira Voy a sacrificar a Chloe Para ver si puedo llegar a barrer O sea O a matar a más Pokémon con el loop disc Vale Yo estoy plenamente consciente Y lo sé Y no es necesario que me lo digan Que sé que Con el estimadísimo Chloe Güey Estaba ganado esto, güey Hostia One hit cayó, güey La neta es que no me lo esperaba Para absolutamente nada, amigo No me esperaba para nada Un one hit cayó Vamos ya de allá con el culto Que vamos a tener La velocidad duplicada Y no sé si jugarme la lidrobomba O ya tirar un surf, güey A ver, güey Porque de igual forma Me lo voy a cargar, güey Yo creo que Mira, hemos venido a jugar ¿Sabes? Vamos con Vale, va a cambiar a melena Aleteo Y le voy a meter un pinche Hidrobomba al Cuacobal, güey Que no le va a gustar Para absolutamente nada Ya, hasta aquí va a llegar Nuestro loop disc Bueno, no De hecho puedo sacrificar El chingado Al Polito ¿Sabes? Vamos con el hidrobomba Que no falló ninguno, eh Ojo a eso Vamos, por favor Dale dos hit cayó, güey Que no defiende nada Ese Pokémon de mierda Hostia Que le doy dos hit cayó, güey Grande culto Grande culto Y, güey Es que después me cargo Al melena Aleteo como quiero Y también al chingado Colmilar, güey Vamos, por favor No falles, culto No falles, culto A este güey De estar diciendo Ese pinche loop disc Es el mejor Pokémon De la historia ¿Cómo va el asunto? Es que está haciendo Un trabajo bestial, güey O sea, no me acuerdo La última vez Que un Pokémon de mierda Que yo había usado Había hecho un trabajo Pero brutal, ¿sabes? Pero no tiene La más mínima idea De lo brutal Que está haciendo esto Y va a cambiar A Coacobal, güey Pero, ¿qué haces? ¿Por qué le salvas La vida a Coacobal, güey? Y ahora va con el Arcanine Bueno, Arcanine Va a morir cuatro veces ¿Sabes? Cuatro veces va a morir El puto Arcanine, güey Vamos ya de ya Con el estimadísimo Hidrobomba Y se va a ir a la mierda El puto Arcanine Y no fallo, güey Qué bueno que eres, culto Qué bueno que eres, güey Otro Pokémon Más a la lista Que ya lleva tres, amigos Tres Pokémon Bueno, de hecho Que todas las kills Del equipo rival Han sido de culto, güey O sea, los tres Es que se ha cargado, güey Ha sido culto Ningún otro Pokémon Ha hecho una kill, güey Qué grande que eres De verdad de Dios, güey Va con Melena Aleteo Bueno, pues Melena Aleteo Si no cae por rocas Va a caer de un Hidrobomba ¿Sabes? Porque voy a ser más rápido que él Gracias al Nado Rápido Vamos, vamos Que sería tu cuarta kill Bueno, yo que dije Que no venía a barrer Con el puto Looptis, güey Y voy a tener barriendo, güey Vale, pues vete a la mierda Puto Melena Aleteo, güey Pues ahí está, amigos Cuatro Pokémon, amigos Cuatro Pokémon Que lleva el chingado Looptis, güey Me está pareciendo Una putísima brutalidad Que Looptis se esté cargando Absolutamente a todo el mundo, amigos No hay un Pokémon Que no se haya cargado este, güey Yo ahora va con Colmilargo, güey Hasta me están dando ganas De jugármela, güey De atacar así sin lluvia Pero no voy a cam... Vale, lo lleva con botas Eh, sí Vamos a meter a Tutsi, ¿vale? Más que nada, güey Porque ahora yo creo Que me voy a encerrar en Surf Para no fallar Eso, güey Y pues aparte Que... Que voy a aprovecharme de la lluvia Y tal Porque yo creo que soy más rápido Que Colmilargo, güey Colmilargo normalmente Siempre se lleva defensivo Entonces no creo que me vaya a hacer nada Va con el abocajarro Se va a cargar a nuestra Tutsi Se va a bajar las defensas Con lo cual Está seteado el combate Para que termine la barrida El chingado Looptis, güey Se va a cargar a los seis Pokémon Looptis, güey Miren, amigos Si yo al inicio del video Alguien me decía Looptis se va a cargar a seis Pokémon Yo les iba a decir No, mami ¿Cómo se va a cargar a seis Pokémon Looptis? Bueno, eso A menos que el Colmilargo Te la cristalice algo raro, güey Sería lo único Que podría salvar a este güey Que te la cristalice algo raro, güey No, maldita Te la cristalización Bueno Yo diciendo Maldita te la cristalización, güey Hostia Que no te la cristaliza, güey Que no... Pero ¿Por qué no te la cristalizas? Puto loco, güey Vamos con el surf Y a la mierda Con el Colmilargo, güey Ahí está Y One Hit Cayo Al mejor Pokémon de la tier OU, amigos Al mejor Pokémon de la tier OU Le acabamos de dar One Hit Cayo Güey Se va a matar A los seis Looptis Neta, amigos Esto es algo sin precedentes Nunca más en su vida Van a ver algo así, güey Ni en su vida Ni en bajada, amigos Se los juro Es que Dios de mi vida El jodido Looptis Barriendo, güey Barriendo el puto Looptis Que yo me venía a matar A un Pokémon Y que acabo de matar A los seis Bueno, 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 bueno Sin palabras, amigos Sin palabras Bueno, pues vamos a un segundo combate A ver si sale algo cagado Pero Looptis ya barrió, güey Lo cual es sorprendente Y bien, amigos Vamos directamente Al segundo combate A ver qué hacemos En esta ocasión, güey Miren, yo Yo ya no le puedo reprochar Nada a Glimoras Digo a Glimora A Looptis, ¿sabes? Es que se acaba de cargar Un equipo entero el solito ¿Sabes? Miren, güey Neta, güey Que si alguien me dice Me dice Se va a cargar tu Looptis Con un equipo entero Antes de grabar este video Yo le diría No, mami Estás pendejo, ¿qué, güey? ¿Cómo se va a cargar Un equipo completo? Y pues nada Barrió Y es lo que hay Y bien, amigos Como pueden ver Va a empezar con Momiderest Mate bastante raro La neta Yo voy a tirar Un desarme Y me la pela, ¿sabes? Yo creo que no me mata De un lanzademas Porque no voy a estar Pegando por esta Y a pesar de que Es un buen Pokémon El Dragapult y todo, güey Tiene mucho mejor Ataque físico Que ataque especial Entonces no creo Que me dé One Hit Kayou, güey Bueno, es lo que yo pienso Ya después a lo que pienso Lo que pasa Es otra cosa, güey Hostia, que va con Cometa Draco Pues igual y si me da One Hit Kayou, güey Y yo, hostia Pues igual y si me da One Hit Kayou, güey Bueno, pues nos vamos A la chingada Con Rilabum, güey Pues ya está, amigos No vamos a hacer nada En este combate, amigos No vamos a hacer Absolutamente nada Porque vamos a meter A Glimora Después me va a meter Ahorita al chingado ¿Cómo se llama? Alferrodada Y me va a reventar Ahorita le va a meter A Tucci, ¿vale? Haciéndole presa Y me mete No creo ser más rápido Que un puto Dragapult ¿Sabes? Con lo cual ¿Por qué? ¿Por qué lo acaba de dejar, güey? O sea, ¿qué sentido tiene Que lo deje, güey? ¿Qué mierda va a hacer este güey? Va con Cometa Draco Una vez más Eh, no No entiendo muy bien ¿Qué mierda está pasando Por aquí, sabes? De repente este güey Eh, no entiendo, amigos Pues yo qué sé Pues ahora voy a meter Al culto nuevamente Y me voy a poner A meter hidrobombas Y me da absolutamente igual Todo lo demás En el combate, ¿sabes? Ahora es cuando me mete A Cuacobal Y al menos ya sabemos Que a Cuacobal Le damos dos hits Pero yo creo que Como nos metan Una bocajarro, güey Nos vamos a ir a la mierda Como diez mil veces No, güey Es que Es que Es que no sé Cómo hicimos la hazaña De hace rato, ¿sabes, amigos? Bueno Eh, lo de este güey Me sorprende, güey Se está tardando mucho En su Serena Chachachá Este va a ser el Cuacobal Pero mil veces, ¿sabes? Ahí está el puto Cuacobal, güey Con el plan de Joder Con el Cuacobal de los huevos Y ya perdimos A nuestro Rilaboom Con lo cual Ya no le vamos a hacer Ni madres Y tal Y tumbas, ¿sabes? Lo único que nos puede salvar En este momento de la vida Es que Culto meta Un hidrobomba Y le meta Un crítico, ¿sabes? Con eso Estaríamos Excelente, amigos Pero no va a pasar Y es lo que hay, ¿sabes? No sé muy bien Qué putas va a ser Con Serena Chachachá, güey Porque supongo que este güey Va a decir Güey, ¿pero para qué putas Mete a Luptis, güey? O sea, Luptis que es una puta mierda, güey No sé, amigos No me está gustando este combate Se tarda demasiado En elegir los turnos Pero demasiado, amigos Y cuando le digo Demasiado es demasiado, güey Es como en plan De que estoy narrando y tal, güey Y este combate Que quería que fuera más rápido Para que así pudiera subir Los dos vidas Bueno, los dos combates, güey Pues ahora se está tardando Un huevo Pensando cada turno Cuatro siglos de subida, ¿sabes? Vamos con el hidrobomba Que lo dicho Seguimos sin fallar Ni un solo hidrobomba Vamos con esa hidrobomba Esperando reventar a Coacobal, güey Ahí está, lo dicho Es que pegamos muy duro, amigos Eh, puta madre, March Lleva una puta valla sidra, güey Que ya no le voy a poder dar Dos kit que hay, güey Más aparte por la curación Del campo y tal, güey O sea, danse espada Como lo mate, güey Como mate al puto Chachachá, güey Va a estar bastante cagado Creo que se va a quedar Como a dos puntos de salud, ¿sabes? Se va a quedar Como a dos puntos de salud El chingado Serena Chachachá, güey Pero se va a quedar vivo Que es lo culero, güey Todo por la valla sidra de mierda, güey No, güey Pinche culto, güey Yo pensaba que lo ibas a hacer Bien, bien, güey No, se queda viendo Y se tira un relevo Ahora de repente, güey Es usted un puerco Pero ¿por qué te tiras Un relevo, puto loco, güey? Bueno, pues miren El culto sigue dando De qué hablar, amigos El culto sigue dando De qué hablar Y ahora qué mierdas Me va a meter, ¿sabes? No recuerdo si Bueno, no me acuerdo Ni a quién lleva, la neta Va con Tsushima, güey Vamos a ver quién es Tsushima Ah, igual creo Igual creo que le pego Poco eficaz, ¿verdad, güey? A ver, quiero ver si le pego ¿Es de tipo planta esa madre, güey? Ay, sí es de tipo planta, güey Qué hueva, güey No, 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 no Vete a la chingada, güey Ya no me gustó No, güey Es que es de tipo planta Si hubiera sido de tipo Fantasma y de tipo lucha, güey Hubiera estado mejor, güey Cómo odio cuando me meten Counters, güey Cómo lo odio Bueno, vamos a reservar A nuestro lootix Y lo dijo Este combate ya es for fun, ¿sabes? Porque ya ganamos el combate bueno, amigos Va con el triple flecha Que no me debería de quitar mucha vida Me acaba de reventar Me baja la defensa Me va a meter crítico Y me va a dormir, güey O no sé qué tantos putos efectos Tiene esta chingadera De ataque del jodido Este pendejo, ¿sabes? Que ya ni me acuerdo su nombre A ver, pues Yo qué sé Pues voy a ver si puedo meter Trampa roca, ¿sabes? Nada más Porque sí, güey Supongo que igual Y hasta me mete al ferrodada La neta es que no tengo Nomás ni media Como me mete a ferrodada Y me quedan turnos de lluvia Ya les digo yo que voy a meter A mi lootix Y voy a meter un hidrobomba Y que haga el mayor daño posible Ok, soy más rápido que ese güey Eso me tiró un ataque De baja prioridad Lo cual estaría muy raro, ¿sabes? Va con el triple flecha Ok, se va a meter La segunda hilera De púas tóxicas Está bien Y ahora yo voy a terminar Metiendo a mi estimadísimo Al... ¿Cómo se llama? Al floatzel, ¿vale? Y le voy a meter Un pinche ataque de hielo Y se va a ir a la chingada Este perro, ¿sabes? O al menos Esa vendría siendo La idea A ver, Chloe Vamos con Chloe Voy a meter un pirueta alada Y te vas a ir a la mierda Como no cambies ¿Sabes, amigo? Porque nos aprovecha Bueno, yo creo que Aún sí nado rápido ¿Sabes? Si fue más rápido Mi pinche El glimora, güey Que no sea más rápido El Chloe Que este güey, ¿sabes? Ay, Dios de mi vida Ok, lo deja Qué interesante Lo voy a dejar a un PS Si es que lleva la Focus Hash, güey Ok, lo aguanta Qué random La neta es que yo esperaba Yo no esperaba ni de broma Que lo fuera a aguantar, güey Bueno, pues Chloe, que se va a la mierda Y ahora, amigos Por favor, no te vayas, Lluvia Por favor, dame un turno más, güey Dame un turno Vale, nos da un turno más ¡Vamos, culto! Entra a reventar a tus rivales, güey Que eres la puta verga, güey Vamos Que te vas a cargar otro Pokémon, güey Tú y yo lo sabemos Que te vas a cargar otro Pokémon Y lo vas a Bueno, no lo vas a dejar en la mierda Directamente se va a morir, ¿sabes? Y si entra otro Pokémon Te lo vas a reventar de igual forma Porque eres una bestia parda, güey Eres el mejor puto Pokémon del mundo El mutuo Va con el golpe bajo No, güey Eso es trampa, güey ¿Cómo que prioridades, güey? Las prioridades son de putos, güey Las prioridades son de putos, güey Pero ni una prioridad puede parar Como les decía, güey Sí nos pueden parar, güey Eh, eh, ¿qué? Luz 10 Pero que te acaba de pasar, hijo mío Que te acabas de reventar Hasta un gutra de Izui, güey Y ahora viene un puto Este pendejo de mierda, güey Y te para en seco, güey Quedándose a un puto punto de salud Oye, en serio, de verdad Me acaba de parecer la puta mofa Esos, güey Se tienen gigadrenado WTF, güey Gigadrenado O sea, ¿por qué gigadrenado? O sea, ¿qué sentido tiene un gigadrenado, güey? Pues ninguno Pero él sí tiene un gigadrenado Vamos con el rayo hielo Supongo que me tirará a golpe bajo Por ejemplo, ¿no, güey? Ahí está el golpe bajo Y a la mierda nuestra Tutsi, güey Todo era tan lindo, amigos Todo era tan lindo Pero lo ha dicho Este es un combate más en plan de De jajas y ya está, ¿sabes? Tampoco es algo que me interese tanto Y a ver Supongo que me va a volver a tirar un golpe bajo Con lo cual le vamos a cambiar ahora a Loop Disc Y, pues, de esta forma, pues No me va a estar tirando un golpe bajo, ¿sabes? Y si me lo atina, pues ya está Me da igual, ¿sabes? Que al menos ya vimos todo el poderío ofensivo De nuestro Loop Disc Que era lo que queríamos No podíamos ganar todo en esta vida, amigos O sea, yo sé que Loop Disc Es un Pokémon demasiado roto Pero, pues, ganar todo La neta es que sí está Un poquito bastante complicado, ¿sabes? Entonces vamos a ver Qué me tiene este güey Supongo que ver con el golpe bajo Una... No mames Y ahora va con triple flecha, güey ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué cojones? ¿Cómo que vas con triple flecha? No, güey Nuestro Loop Disc Que acaba de caer, güey No Qué puto, güey Qué puto, güey ¿Cómo es posible Que él hace eso en Loop Disc, güey? Que él solo quería ser feliz, ¿sabes? El Loop Disc solo quería ser feliz Y no lo dejaron ser feliz, amigos Díganme si eso está bien en esta vida Yo pienso que es la peor cosa Que le puedes hacer a alguien Y ahora va a tener a cristalizar Al puto este güey Supongo que para gastarse la tele ya está, ¿sabes? Pero a mí me da igual, ¿sabes? Yo lo único que quería era Ver qué tal funcionaba nuestro Loop Disc Ah, vale, para asegurarse Matarme de golpe bajo Me imagino, ¿no, güey? O sea, qué mierda es el puto Pokémon Bueno, qué Pokémon de mierda Es el chingado Deciduay Disui, güey Que no le dio One Hit Kayou De un golpe bajo Estando a más dos O sea, un Loop Disc de mierda, güey Que, o sea Para que se den una idea, güey El Loop Disc tiene A ver, les voy a decir Las estadísticas del Loop Disc, ¿vale? Bueno, este güey se sentirá aquí El mejor jugador del mundo, ¿sabes? Lo que sí me sorprendió De este güey Es que me vaya aguantando El pirueta helada Haciendo Choice Choice Este, ¿cómo es? Bueno, sí, te elección Del chingado Float Se lee, güey Tiene 55 de defensa física Y no me dio One Hit Kayou De golpe bajo La verdad es que me acaba De parecer una puta mierda El Bustesi y la Disui, güey A pesar de que me terminó barriendo Es una puta mierda, ¿sabes? Y o sea, es una puta mierda Porque me dio igual el combate, ¿sabes? Pero pues nada, amigos Ahí estaría el combate Con el culto Que lo he dicho El combate que interesa Es el primero Porque, güey Se barrió un equipo completo Con todo Y me leen aleteo Con todo, güey Y dando One Hit Kayou Inclusive Y ni siquiera súper eficaz Como al Staraptor, ¿sabes? Así que, pues nada, amigos Espero en verdad Que les haya gustado este video No olviden dejar su like Suscribirse Y darle a la campanita Y recuerden, amigos Seguen en Twitter Porque ahí subo Cuando va a haber torneos Y ahora sí, amigos Nos vemos en otro video Adiós, mis turclips Cuídense, guapos Y usen más alubjes Que está rotísimo el cabrón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!